Bien, pues bienvenidos nuevamente a Conexión CEMSIS. Hoy nos toca hablar de déficit de atención, TDA, y también cómo pronosticarlo. Pero para eso nos acompaña la psicóloga Cintia Parra. Bienvenida. Hola Jesús, pues vamos a seguir hablando del trastorno por déficit de atención, que como decíamos en la cápsula pasada, es un trastorno del desarrollo que se presenta en la infancia y que va evolucionando si no es atendido. Va complicándose su manejo y sobre todo va haciéndose complejo el trabajo del cerebro para atender, concentrarnos la memoria. Y esto puede ser un problema para la persona en cuanto a la adaptación y puede incluso en la edad adulta, si no es atendido adecuadamente, perjudicar distintas áreas de la vida, pueden ser las relaciones, el desempeño en el trabajo, puede esto incluir un exceso de fatiga, de cansancio por este sobreesfuerzo que se hace por atender, por mantener la responsabilidad constante que una persona que no tiene esta inmadurez en su capacidad cerebral no presenta. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Pues una afectación mayor en su salud mental que puede detonarse en otro tipo de trastornos mentales o emocionales como una depresión y una estima baja. ¿Por qué? Pues porque por más que yo me esfuerzo, mis recursos no alcanzan para cumplir las expectativas que me propongo en el trabajo, en pareja, en mi organización personal. Entonces, por eso es tan importante hacer ese alto, reconocer si yo presento todo este listado de síntomas que ya te mencioné, necesito atenderme por un profesional. Es un conflicto interno, nos estabas comentando, ¿no? Sí, claro, llega a ser una dificultad muy personal que de no atenderse puede ocasionar muchos conflictos, ¿no? No solo en mi medio, en mi mundo interno, sino también en mis relaciones. Ok. Es, ¿cómo se puede prognosticar una persona con este déficit de atención, sobre todo adultos o inclusive docentes? Pues mira, el pronóstico y la evolución de este trastorno puede acabar, como te decía, en una falta de regulación de las emociones. Entonces, podemos tener una ansiedad exacerbada, un estrés también poco manejable, también puede haber problemas de depresión, puede también ser proclive la persona al consumo de sustancias como una forma de mitigar. Como alternativa, ¿no? Sí, como una forma de mitigar todo lo que está viviendo interiormente. Y entonces, no es que no pueda, no es que no sea capaz, no es que me sienta disminuido, que todos pueden más que yo, es que algo me está pasando que no estoy identificando y que si se arregla y se atiende, puedo funcionar mejor. Hablándolo con un profesional que es un conflicto interno. Así es. Y que eso no te quita valor, como lo hemos hablado, identificar y reconocer, aceptar que tengo un trastorno mental o signos de un trastorno mental, no me hace menos. Al contrario, tampoco tiene que ver con una vulnerabilidad ni con una fragilidad, sino con una circunstancia que hay que atender. Quizás a muchos de los que nos están viendo o escuchando en el auto, en el celular, en cualquiera de nuestras plataformas, les interesa todos estos tips que nos estás explicando y detectar esos síntomas, ¿no? Porque muchos, como dices, están trabajando, ansiosos, terminan muy fatigados y a veces no es, no... Y no te explicas. No se encuentran ellos mismos, no se explican qué es exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me está pasando? Porque por más que me esfuerzo, no rindo, porque me irrito, porque algo que para Pedro no es motivo de intolerancia, para mí sí. Y entonces es bueno hacer ese alto para valorar todos estos signos que hemos mencionado. Y también puede ser que tú no los tengas, pero a lo mejor el compañero o alguien de tu familia esté pasando por esto. Y ahí también es donde entra esta empatía para poder igual mandarle por ahí esta cápsula a esa persona o platicarlo, ¿no? Platicarlo para que se atienda. Más bien que le mande todas las series. Claro. ¿Qué te parece? Sí, que compartan. ¿Existe algún tratamiento? Pues mira que sí. Afortunadamente este trastorno puede ser manejado, puede ser atendido y con un buen pronóstico si la persona cuida de sí misma. Si realmente se apega a cambiar hábitos de vida, porque ya siendo adultos tenemos unas ya estructuras de mentalidad y de emoción muy arraigadas, pero es necesario hacer cambios profundos para poder vivir mejor. Muy bien. Lo que es el tratamiento lo veremos a la siguiente cápsula. ¿Te parece bien, Sintia? Muy bien, me parece muy bien. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Chau. Un universo en un plano ¡Gracias!